Vanessa Claudio regresa a TV Azteca con la cabeza entre las patas. Mientras tanto, una nueva conductora le dice quítate que ahí te voy. Y literalmente le quita su lugar en Telemundo. Vanessa Claudio ya se sentía en la luna, las estrellas y Plutón, cuando la cadena Telemundo decidió ofrecerle un contrato exclusivo. Sin embargo, debido a su poca popularidad y a su desempeño no tan bueno, después de dos años la corrieron. Ahora, Vanessa Claudio ha mencionado que regresará a TV Azteca, donde vale la pena mencionar hace relativamente poco. Ella estuvo hablando muy, muy mal acerca de lo que se vivía en esa televisora. Según se mencionó por aquí y por allá en los pasillos de TV Azteca, Vanessa Claudio reemplazará a Carmen Muñoz en el programa Al Extremo. Esto marca el regreso oficial de la presentadora a las filas de la televisora de la Jusco. Algo que sí han mencionado es un fuerte y enorme retroceso en su carrera. También se ha mencionado en Telemundo que al parecer no quieren saber nada de ella. Ahora la conductora que estará en su lugar es nada más y nada menos que la Miss Universo Andrea Mesa. Esto generaría una enorme y doble pena para Claudio. Es bien sabido que en dicha empresa no le quisieron renovar su contrato, sobre todo porque la belleza coahuilense tiene más talento y por supuesto mucho más presencia que Vanessa. Vanessa Claudio fue galardonada en el Miss Intercontinental en el 2006, pero su título ni siquiera le llega a los talones, con el que tiene Andrea Mesa. Ella ganó en el 2021 el Miss Universo. Si Vanessa Claudio no tenía nada que hacer en comparación con Andrea Mesa, la gota que derramó el vaso fue que Vanessa nunca logró destacarse. En el programa de Telemundo Suelta la Sopa, donde siempre Aileen Mujica la estaba opacando. Después de haber sido despedida, a Vanessa Claudio no le quedó de otra más que pedirle a TV Azteca que la volvieran a aceptar en sus filas. Ella estuvo hablándole a sus contactos y después de haberle rogado por unos días, finalmente los altos mandos de la televisora de la Jusco aceptaron y no les quedó de otra más que ofrecerle el puesto, que dejaron en el programa al extremo. Como conductora, más a fuerza que de ganas, Vanessa aceptó la oferta. Esa vacante había quedado libre, después de que Carmen Muñoz lo dejara. Lo cierto es que aseguran que Vanessa Claudio ha quedado como el hazmerreír en TV Azteca. Pues muchos recuerdan que antes de irse de la televisora de la Jusco, ella se estaba riendo, jajaja, jijiji, jurando que nunca regresaría a esta televisora. Recordemos que en el 2020, Vanessa, cuando estaba firmando con Telemundo, no se quedó callada y le reclamó a los altos mandos de TV Azteca, que nunca la habían dejado desarrollarse como ella quería. Ella nunca se cansó de decir a los cuatro vientos que su carrera ahora sí despegaría, ya que ahora ella estaría en Telemundo. Lo cierto es que lo único bueno fue que Vanessa ahora estuvo ganando en dólares, sin embargo no duró mucho, por sus muy pobres resultados y una escasa, por no decir nula conexión con el público. Telemundo le dijo adiós, bye bye, muchas gracias, no te queremos volver a ver. Ahora Vanessa próximamente aparecerá en el programa al extremo, sustituyendo a Carmen Muñoz, quien asegura ella rechazó la conducción, asegurando que el programa no solamente era muy chafa, sino que también le pagaban muy muy mal. Prácticamente podemos decir que Vanessa se está quedando con las obras. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto, bye.